Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo mi familia, por el portesuelo, yo soy Manuelito A que buenas amistades, hice en el camino, yo soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos para el chaparrito Ahí traigo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos buen equipo A que buena villa, soy como familia, así yo lo admiro Lleva pa' mi gente de Arguella en postura, ¡ay no más! Como ese gente de rancho, tengo mis modales, no sabe tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Sierra de Baviraguato, como Zurutato, me ven por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Ahí traigo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos buen equipo A que buena villa, soy como familia, así yo lo admiro